El mar y la quinta vergara repleta, saluda esta noche el show de Salón Radio. 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 Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. A ver si cantamos, que se escuche. Es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo. ¿Quién dio luz a mi vida? Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. A ver si cantamos ahora, pero que se escuche. ¡Ey! Ya no es... Y en el alma yo soy un cierto soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte. Oye, a ver si hacemos de cuenta de que este disco lo grabamos juntos. O sea, Salo Reyes ante Quinta Vergara ante Sánchez Val. Ah, entonces yo digo, yo digo, para hacerme sufrir. Y ustedes dicen, no, no, así, hoy así, no, no. Tiene que ser romántico, romántico, suspirado. Tomen aire, a la una, a las dos y a las tres. Cuidado con los pantalones. Cuidado con los pantalones, mirá. Hoy tienen que tomar aire todos juntos para el final. Yo digo, para hacerme sufrir. No, no, no. Más romántico, tiene que ser suspirado así. Ya, a la una, a las dos y a las tres. Tomen aire. Cuidado con los pantalones. Para hacerme sufrir. Más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dando papas de a poco, una canción que hace tiempo que la grabé. Se llama Pasado el Tiempo. Y a ver si me ayudan con las palmitas. Dice así. Dale. ¡Ay! Que se escuche. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rico! Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar Todo nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Pero no pudo ser Y yo te vi Alejarte Cante conmigo Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón Quizás Otro amor tendrás Y ya no habrá más recuerdos Y ya no habrá más recuerdos Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón Quizás Otro amor tendrás Y ya no habrá más recuerdos Desde lo que no habrá más duda Que se escuche Que se escuche ¡Ay! ¡Ay! ¡Hey! ¡Ay! 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 Te vi tan cerca de my house Que tuve ganas de llamarte Para recordar Todo nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa, que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser, y yo te vi a dejarte Pero ha pasado el viento, y en tu corazón quizás Otro amor tendrás, y ya no habrá más recuerdos Pero ha pasado el viento, y en tu corazón quizás Otro amor tendrás, y ya no habrá más recuerdos Muchas gracias Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz Siento al caminar, toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro, Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, de San y Chile, cobre y mineral Sumo desde el sur Hacia la entraña del sur Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz ¿Cómo están para cantar? ¡Bien! 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 Aquí viene, a ver si se escucha Su caudal Oye, en todas las partes donde he ido yo a Chile La gente empieza a cantar en este toque ¡Bien! Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre que he ido Canta conmigo, canta ¡Bien! 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 Con el grito en la wo... ¡Bien! ¡Bien! Canta conmigo, canta ¡Alma no américa! ¡Bien! Libera tu esperanza Con el grito en la voz El amor Sol de alto Perú Rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, de San y Chile, cobre y mineral Yo subo desde el sur, hacia la entraña, América y total Y una raíz de un grito, destinado a crecer ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! Y hasta ya Hagámosla de nuevo porque sale muy rico Todas las cosas, todas las amos son Toda la sangre, se ve mi canción Canta conmigo Hermano Hermano, América Libra tu esperanza, con un grito en la boca Dime que nada Todas las voces, todas Todas las amos, todas Toda la sangre puede Ser canción en el viento Canta conmigo, canta Hermano, América Libera tu esperanza, con un grito en la voz En la voz En la voz En la voz Que fue la canción que me dio a conocer en esto del mundo de los discos Con mucho cariño para toda la Quinta Vergara y para todo Chile Una lágrima y un recuerdo A ver si cantamos La, 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 la Allá La, 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 la Allá La, 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 la Otra vez La, 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 la Listo La, 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 la Listo Eso Llorando me alejé Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por mi la llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsa mujer Una palpita así No, 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 no Palpita Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Que por mi la llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsa En ti Que por mi la llevaré Hay un tema que hace mucho tiempo grabé Es un tema muy hermoso Y claro, a lo mejor La gente no lo escuchó Porque yo no era tan famoso Pero Desacuento que ahora le gusta Es una canción muy linda No, todavía no Muchísimas gracias Gracias, muchas gracias Hay una canción Que es muy romántica Que no gustaría que ustedes las escucharan Aquí hay un símbolo que es muy claro Cuando el público Comienza a gritar Cuando la efervescencia va creciendo Nosotros nos dirigimos Hacia la señora alcaldesa Y cuando ella asiente con la vista Quiere decir que hay una torcha En Viña del Mar Para Samo Valle La figura nacional De esta segunda noche En el escenario de la Quinta Americana La señora alcaldesa Virginia Garrido de Vargas Nos acompaña en este escenario Muchísimas gracias La verdad es que no me lo esperaba Tenía mucho miedo Pero siempre confío en los chilenos Porque soy chileno Y de repente uno también es público Yo quiero este triunfo Dedicárselo No tan solo a Viña Sino que a Punta Arenas Y a todo Chile porque en todas partes Me estaban apoyando Gracias a todo el público Por apoyar tanto Este año al artista chileno ¡Viva Chile mierda! Oye Después de esto Les quiero meter una canción muy romántica Una canción que es muy hermosa Y se las dedico con mucho cariño A todas las mujeres El tema es Esa mujer Esa mujer La que jamás ha pretendido Ni un anillo Ni un altar La que me ama Aún sabiendo Sin pensar Que sobre ella Caerá La huella eterna La huella eterna De quererme Porque soy Casado ya Esa mujer Solo en mi alma Ocupará El primer lugar Esa mujer La que me acepta Aún sabiendo Que jamás La exhibiré La que la frente Bajará Cuando la encuentre Como esté Y donde esté Ella comprende Que mi amor Solo en privar Lo tendrá Esa mujer Solo en mi alma Ocupará El primer lugar Esa mujer No me critica Mi manera Ni mi forma De vivir Y es muy dichosa Si a su lado Yo me siento Muy feliz Solo está triste Cuando digo Que ya tengo Que partir Esa mujer Que ante la ley Y ante la gente Lo último estará No le preocupa Que su nombre Lo critique Sin cesar Pues sabe bien Que yo la amo Contra el viento Y contra el mar Esa mujer Esa mujer Esa mujer Muchas gracias Muchísimas gracias Esta canción Una lágrima en la garganta Y a ver si me ayuda A cantarla Con fuerza Dijiste que no hablara Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya lo era Que el amor Que era solo rutina Que la pasión que había En tiempo la gastó A ver si cantan Dice Con una Ya te vi partir Mis ilusiones Se destruyeron Pensé morir Con una lágrima En la garganta Lloré tu amor Y sin saber Cómo pude hacerlo Te dije adiós Luego vino El silencio Yo No supe qué decir Te vi Tan decidida Que no pude insistir Mas yo junté Todas mis fuerzas Mas traté de no llorar Yo dije que comprendía Mas sabiendo que mentía Te dejé marchar ¡Ey! ¡Oh luna! Yo vení partir Que te escuches Mis ilusiones A sobrese morir Con una lágrima En la garganta Yo te dije adiós Y sin saber No pude hacerlo Yo te dije ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me voy! Con esta canción Quiero recorrer Todo el mundo Ustedes no me van a creer No me van a creer Pero cuando yo estuve En Francia ¡Sí! Cuando yo estuve en Francia Una voz La toca de Infer Los franceses Me adoraban Y me decían Salí DJ Quiero cantar Una lágrima En la garganta Bueno les decía yo Cántalo nomás A la mitad tuya Y de repente salía Un francés Que cantaba Más o menos Con esta voz Con una lágrima En la lavada De mi camatina Es ilusión Seré el bolleno Él se volvió ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sí! Mi canción Recorrió el mundo Una lágrima en la garganta Recorrió el mundo entero Incluso Cuando yo estuve en Japón Allá también Los japoneses la cantaban Y le salía así Sabía rica la canción ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, recorrió muchas partes Después de Jambote Se fue Se fue a Italia A Italia Y los italianos Tan románticos Y locos Cantaban y decían Esta canción La luna lágrima En la garganta Son de mi altitud Uniculí 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 Mis ilusiones Se les pudieron Pensé conmigo ¡Qué buenos son! 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 Después, además de países Muchos cantantes Grabaron mi canción Hay un cumbianchero Que nunca ha venido a Chile Y Quiquel no tiene el disco De Miquel Aure Ese que dice Yo estaba en un rinconcito Pero muy desesperado Yo le dije ¿Por qué no me la graba a usted? Y la grabó en ritmo de cumbia ¡Dale, loco! Mira que salió, mira Dijiste que no hablara Y así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación A ti siendo que lo muestro Ya no era aquel amor Que era solo rutina Y que la pasión que había El tiempo la ganó Con una lágrima Con una lágrima Con una lágrima ¡Oye! Con una lágrima ¡A ver el coro! Con una lágrima ¡Oye! Con una lágrima ¡Oye! Con una lágrima ¡Oye, con la mene! Con una lágrima 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 ¡Oye, con la mene! Cuando yo me fui a Villa del Mar ¡Oye! Yo me encontré solo en una lola Muy bonita Y desde entonces Yo me puse a enamorar Para un poquito, para un poquito Oye, ¿no era la esa? Oye, ¿cuál decían ustedes? El rey El rey A ver cómo sale Yo sé bien Que soy el rey Tú me estás afuera si yo te he hecho, mi hija Que qué Que estoy afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Un carito! Y dirán Que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Canta conmigo un poquito! ¡Que se escuche! ¡Continero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? No tengo Ni qué Pero sigo No, 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 no ¡Para, para, no! ¡No! Las mujeres no pueden decir Pero sigo siendo el rey Si ustedes son Reina, mi amor Siempre fuisteis reina ¿Por qué dicen Pero sigo siendo el rey? No, si ustedes son Reinas Yo quiero ver Aquí en Chile Por una vez Por última vez Que se sepa ¿Por qué dicen por ahí Que los hombres chilenos Somos machistas? ¡No! Lo que pasa Es que somos mejores Que las mujeres ¡Sí! 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 ¡Monstruo! ¡Escúchame! Las mujeres Las mujeres son Son flaquitas Sí Son Se echan ¿Cómo se llama eso? ¿Que se echan lucidas en la boca? ¿Cómo se llama la otra cuestión? ¿Que se echan en la pestaña? ¡Gime! Y, y, y Riquet Y se hacen el rach Y se echan polvo Y montones de cuestiones Oye Aquí quiero que demuestren ¿Quién gana? Si las mujeres O los hombres ¿Quién manda aquí? Oye Algo chalí ven así Oye Salo ¿Quién manda en viña? ¿Quién manda? ¿Las mujeres O los hombres? Hagamos una cosa Primero Primero cantan las mujeres Después los hombres Y después los músicos Oye Las mujeres tienen que decir Pero sigo siendo rey Y los hombres con voz de Salo Rey Así dicen Pero sigo siendo rey Con voz de macho Con voz de Carlos Vázquez Ya mujeres Mujercitas pequeñitas Sí Mujeritas Mujercitas chiquitas Sí Se echan pintura Se echan rímel ¡Ay! Y nosotros No nos echamos ni un aguacampo ¡No! Y mira como caminamos nosotros Ven Y ustedes Ahora vais a ver Pequeñitas Mujercitas 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 de Biluchitas Ahora van a ver ¿Por qué los hombres Siempre fuimos el sexo fuerte? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí ¡Tontas! ¡Sí! ¡Tontas! Le vamos a dar Una oportunidad A las mujeres ¡Ja, ja, ja! Hola Lucho Juan, ¿cómo estás? ¡Ja, ja, ja! Mis amigos de siempre Los hombres ¡Ja, ja, ja! ¡Canten! Pequeñitas Con dinero Con dinero No, no Escuchen, por fin Ahora se justifica a todos Chiquillos, Lucho, ¿cómo están? Conchalí, ¿a dónde están Conchalí? Bien, Conchalí Los hombres ahora Les van a demostrar a las mujeres Por qué siempre fuimos más Sí Escuchen, escuchen Hombres, a media voz nomás Con la mitad les pasa a las mujeres A media voz nomás Ya, dice sí Romántico, romántico Con... Oye, no Chiquillos, una acotación No hay pa' qué cantar tan fuerte, ¿ah? Para ganarle a ella es fácil, o sea A media voz Sí, pa' qué se pican No pique, no pique Pa' qué te picai, pa' qué te picai, pa' qué te picai Ya, por pa' qué estoy picota Escuchen a los hombres Ya, compadre Como dijimos anoche Canta tú, ¿ah? La señora le está tomando la boca el caballo ahí No, no, yo me voy compadre No, no, yo me voy compadre No, el síntoma no, ¿ah? Ya ¡Hombres! Con voz de machito así Continuar Más fuerte que me te escuches No, ya Miquel Las engañamos Las engañamos Anoche tuvimos una reunión con los hombres Y dijimos cuando venga el salón La primera vez vamos a hacer como que nos ganan Pero la segunda Adiós, pequeñitas Adiós, pequeñitas Mujercitas Hombres, ahora Tú no estás encantando, ¿ah? Tú tampoco, no, no, no Te estás tomando la boca Señora, usted no le puede No, no Usted le está tomando la boca el caballero Ahora escuche, señora, por favor Escuche, señora Usted escuche, señora A continuar ¿Qué? No ¿Y qué? ¡Hombres! Bueno, ya Ganaron las mujeres Y yo Y yo me uno a ellas No, no No me miréis así Yo no soy de esos ¿Por qué usted me miraba así, caballero? No Ganaron las mujeres Con esta canción que voy a cantar Mucha gente se va a enojar Yo pienso que no Lo discutimos mucho con unos amigos Yo fui a un hogar de ancianos Y una abuelita me dijo Salito, cántese uno para las viejitas Y yo la voy a cantar Aunque no les guste Con mucho cariño Para todas las abuelitas Un tema muy hermoso Farolito Farolito que alumbras En mis noches Mi calle desierta ¿Cuántas noches me viste llorando? Llamar a tu puerta Sin llevarle más que una canción Y un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso Amargo y tu sol Esa era para una abuelita Y para todas las abuelitas de Chile Nunca se olviden De que nosotros también vamos a ser abuelitos Porque el tiempo se nos va El tiempo se va, es irremediable El tiempo pasa Pasa y se va El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón Vamos pidiendo Y viendo las horas Que van pasando Las viejas discusiones Están haciendo este Tan perfectas Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo Como ayer A todos dicen que sí A nada digo que no Para poder construir Esta tremenda armonía Que pone viejo a los corazones A ver si cantamos El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo Como ayer Otra vez Si te escuches El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón Cantemos otro poquito Se da el tiempo El tiempo pasa El amor no lo reflejo Como ayer Una más El tiempo pasa No estamos poniendo viejos Que se escuche Como ayer Muchas gracias Chao, los quiero mucho